Este programa es auspiciado por EXTREME, un mundo de posibilidades Estudio Jurídico Rosero y Asociados Buenas noches amigos, viernes en Huevos Fritos, estamos en vivo a través del canal Armonía TV, también estamos en Facebook, en la página de los huevos, hubimos contenido en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok, comenten, compartan, escriban, por favor, que nosotros, si nos da la gana, leemos los mensajes. Hoy tenemos un programa porque los huevos, definitivamente hemos decidido entrenar el coco para ser feliz y sano y hablar de sexo. Para nosotros es un gusto tener a la tía Susy. ¡Bravo! Hoy en Huevos Fritos, Danilo no está porque es vago, continuamos. Bueno, Danilo, de hecho, estuvimos viendo redes sociales que estuvo brindando con Mickey Mouse para los entendidos. Está de vacaciones. Oye, pero me ha dado gusto verlo a Danilo Fernando activo en redes sociales, una faceta que sí me gusta ver, que sea activo, que comunique. Sale ahí en todas las fotos, medio carecojudo. Pero está lindo, me encanta. Mentira, mentira. De verdad, aquí estamos, el equipo sigue funcionando, han venido decentemente vestidos, así que tú tranquilo, disfruta de tus vacaciones, que ya estás viejito. Bien merecido, bien merecido. Estás viejito y necesitas descansar. Susy, bienvenida, qué gustazo. Es la primera vez. Sí. Es la primera vez en Huevos Fritos. Como Madonna, like a virgin de huevos fritos. Le vamos a los programas así estrenando personalidades e invitados. Es verdad. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto que estés aquí. Y antes de hablar de cómo podemos hacer para sanar nuestra vida y hablar de sexo, ¿cómo te fue en Masterchef? Qué experiencia, ¿no? Súper, súper. Me fue maravilloso. Hola, Dianelito. Yo puedo considerar que es la mejor experiencia laboral que he tenido en mi vida, sin dudas. Sin dudas. He hecho cosas en mi vida, he hecho películas. Duró poquito. Pero esto aquí que fue tantas horas, tanto tiempo, tanta convivencia, fue genial. Fue genial, fue agotadora. Se me subió el cortisol hasta el techo. Se me disparó la tiroides. ¿Qué le pusiste a la sopa? Pero es que yo no vivo con estrés. Entonces, eso de no vivir con estrés es una maravilla. Es un privilegio. Yo vivo, ¿sabes? No te gusta, vete para la mar. Claro, 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 claro. Vete un poquito para allá, para la mierda. Para la mierda. No me jodas. Pero, o sea, no conmigo. Correcto. La historia es que yo no... Yo a través de los años ya soy harto más viejita. Entonces, y aparte conocedora del ser humano y de la mente, también de sexualidad, pero es la que más le gusta. Como tú lo acabas de decir, una experiencia agotadora, pero llegaste a Masterchef. ¿Cómo llegas a Masterchef? Uy, yo no sé todavía. Yo le pregunto a la flaca. Creo que Erika me sugirió. Ok. Me sugirió a la flaca, a la producción, hicieron listas y qué sé yo, y me llamaron y dije, no, gracias. Y dije, no, gracias, porque estaba haciendo otro programa en el canal del fútbol. Y después dije, qué chucha, canal. Claro, 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 claro. Me voy. A los cinco minutos llamé y le dije, oye, yo sí quiero. Claro. Y la suerte es que el ser humano puede cambiar de opinión así. Es increíble. Es el libre albedrío. Ese es el que yo utilizo. En su máxima expresión. Bueno, entonces, pero a ti te pintaron la película inmediatamente completa, ¿no? ¿Sabes qué? Te vas a tener que ir a Bogotá durante tres meses, posiblemente más, ¿o no? Dos. Dos meses. Vas a ver. Ya, te vas a Bogotá dos meses, las jornadas de trabajo son así, así, no puedes subir nada de lo que estás haciendo a tus redes sociales. Habían muchas reglas y confidencialidad. Sabes que cuando uno hace un programa así, hay que firmar toda esa vaina porque ya vimos que se filtran cosas y sabían que no se pueden filtrar. Entonces, si la gente que fue es toda inteligente, no puede hacer algo que esté en contra de ellos mismos. Pero bueno, hay gente que sí se vio con eso y eso es su problema. Que esta edición, ¿no? Y obviamente, por razones evidentes, ¿no? Que hubo muchos spoilers. Muchos spoilers. De lo que estaba ocurriendo. Pero mira, mira qué interesante el análisis de Susy, que más que lo que puede hacer con la producción o la casa televisiva, es que en realidad es contraproducente para tu propio equipo. Porque en realidad, lo que tú estás filtrando le hace daño a ti y a todos. O sea, no es que por todo el tema de contrato. Esto nunca fue unilateral. O sea, los muchachos son todos una maravilla. Son todos competitivos, menos yo. Entonces, yo le digo, a mí no me den el pin del chef, a mí no me pongan de capitana, porque si tiene que irse alguien, me voy yo. O sea, así de sencillo. No lo vayan a estar perdiendo. Y tomando el, no haciendo lo que hacen los demás, que lo encaran como una competencia. Tú ibas para divertirte. Es que yo me fui a cagar de risa. Claro, exactamente, claro. Me fui a cagar de risa, yo me fui a disfrutar, yo me fui a cocinar. Yo soy cocinera, a mí me gusta cocinar. Yo de chef no tengo ni un pelo ahora. Ya dicen que soy master chef celebrity, pero qué bueno, ¿me entiendes? Porque sí aprendí, aprendí más del ser humano. Ok. De todos los años que tengo estudiando el comportamiento humano. Porque una cosa es comportarse humanamente aquí, y otra cosa es comportarse humanamente estando en un lugar encerrados dos meses. Y en convivencia, en competencia. Encerrados. Sin lugar de sueño, por Dios, que eso cambia el ser humano. Pero no te estoy hablando de encerrados que estábamos forzados. Estábamos en el canal, estábamos en el hotel, estábamos en el canal, estábamos en el hotel. En el hotel era el único momento donde uno llegaba al cuarto y decía, qué silencio, qué maravilla. Y el tema de los celulares, obviamente, durante todo el día ustedes no tenían antes. Eran muchas horas sin celular, lo cual a mí, eso es lo que me bajaba el cortisol. Pero de repente le daban la caja a uno y la caja estaba llena de celulares y todo el mundo. Cuando terminaba el mío, yo quedaba el mío y yo lo cogía. Pero en una época como la que estamos viviendo, ¿cómo se sintió esa experiencia de desconocer lo que está ocurriendo afuera? Porque en la actualidad es pura mala noticia y pura tragedia y pura cosa negativa y harto hate y política. Es parte del negocio, es parte del negocio. ¿Qué tal esa sensación? Para mí fue como liberadora, como volver a... Acuérdate que yo no soy digital. Yo tuve que aprender hasta desprender el estúpido Nokia, ese que lo tirabas del cuarto piso y rebotaba y estaba todo bien. Ese me tocó a mí, eso era lo máximo, se me cayó al water, metí la mano, me lavé la mano, lavé el celular. La culebrita, ¿no? La culebrita. Lo puse en arroz, en arroz. En arroz, claro. En arroz, of course. Funcionó, pero ¿sabes qué? Para mí sí fue... Pero para el resto, que son todos digitales casi. Claro. Yo quería saber de mi familia, yo quería saber cómo estaban los chicos. Tú sabes, la gente me decía, Susi, necesito terapia, por favor, auxilio, porque yo tengo mi consultorio. Y yo digo, domingo, el único día libre. Y domingo que no estaba, pero en la mierda, agotado. Y por Zoom, ¿no? Yo despertando... Y le digo, pero necesito atender a los que están urgidos. Claro. Entonces era, no había nunca... Es decir, ¿no descuidaste entonces...? No descuidé mi consultorio tanto, porque yo tengo muchos pacientes, pero solo poder atender a dos o tres cada domingo era... Y era mi día de tirarme en la cama y no mover ni un dedo. Claro. Y tenías que trabajar. Sí. ¿Sientes un cambio positivo después de Masterchef? ¿Hay un antes y quizás experimentas después? No. Yo ya tengo 64. Entonces ya... Yo todos los días aprendo cosas nuevas. Pero cambios en mí, en mi personalidad, en mi ser, no. A lo mejor puede ser, y lo más seguro, es que aprendí a ser dos reales más tolerantes. Ok. Porque yo soy muy tolerante. Pero de paciencia no hay cosas que no le tengo paciencia. ¿Cómo a qué? A la impuntualidad no le tengo paciencia. A mí me enferma. O sea, a mí se me para la pluma y da algo así como... O sea, le digo... A todos los pacientes le digo, es en punto. No es cinco minutos tarde. Es en punto. Usted espere en el carro preferiblemente, porque... Y si yo estoy atendiendo algo... Claro. Llegar antes también... Pero quédese en el carro cinco minutos hasta que yo le diga, ya suba. Porque es mi tiempo, pues... Entonces, si yo me he tomado tantos años en aprender cómo respetarme yo, amarme yo, quererme yo, tener la frecuencia de vibración que yo tengo, la energía que tengo, el amor que tengo, hay lo que quiero. El resto es lo mismo. Claro. Pero si va a mi consulta, si no, no vaya, ¿me entiendes? Hay otra gente que hace terapia. Claro. La impaciencia a mí me... Si me se me para la pluma. Esa es la única que creo que puede hacer, que yo... Me cabreo un rato, pero no le entrego mucho tiempo el cabreo. Ok. ¿Cuánto es bueno? ¿Es saludable cambiarse de vez en cuando? Es saludable, pero... Porque esas personalidades así que son... No, yo sí me cabreo, pero yo ya sé lo que hace en el cuerpo. Adicción. Claro, es como consumir cualquier droga. Es adrenalina, es adrenalina. Pero más. Es adrenalina, pero no puede durar más de 30 segundos en el cuerpo. Ok. O sea, si dura más de 30 segundos, dice yo estoy cabreado desde hace una semana. ¡Ay, Cristo! Le digo, ¿qué es lo que está haciendo con sus células? ¿Me entiendes? Porque las células tienen memoria. Las células, el ADN, el ADN, el ARN, el ARN, todo tiene memoria. Entonces, si tú permaneces cabreado, yo estoy cabreado porque llegó tarde. Entonces, este hijo de su madre... Porque dejó la toalla en la cama. No, yo no. Sabe que yo cojo... Se cabrean. Ya, me toma menos de un segundo coger la toalla y guindarla, ya por eso no tengo pareja. Eso cojo yo en mi casa, por si acaso. Ya recoge, ya en piloto automático, porque para qué... ¿Para qué me voy? Una confrontación sobre algo que ya... Mira, cuando uno vive o convive con alguien que vale la pena, que tú dices, chuta, la toalla es lo de menos. O sea, yo recojo. Y dejo de joder. ¿Me entiendes? Que dicen las mujeres, jodemos. Los hombres también joden. Bueno, has regresado a tu trabajo con normalidad ya. Sí. Ok. Y aquí es cuando nos enteramos que eres speaker de unas charlas de motivación que se llaman entrenando tu mente para ser feliz y sano. ¿Cuál es el propósito o con qué herramientas uno puede realmente encontrar la manera de que la mente sea feliz y sana? Fíjate que es una estructura que yo mismo creé estudiando tanto. Porque yo he estudiado... Ya no quiero estudiar mal. Ahora ya digo que me conecto al wifi universal del mundo y solo sé que sé, nada más. Y cuando no sé algo te digo... Googlea. Ni la p*** idea. Claro, claro. Me encanta hablar en francés. Entonces, cuando yo digo eso, lo digo con una humildad absoluta de que desconozco. Pues no sé, pero si yo sé, yo te digo. Entonces, esta estructura mental que tenemos los seres humanos, que la llevamos todos, con la edad que tenemos todos, desde que estamos en la barriga de la mamá hasta el día de hoy, pensando, sintiendo, oyendo y percibiendo la vida como la ven sus ojos, no los míos, yo con los míos, es totalmente diferente al resto de los seres humanos. Entonces, saber qué es lo que estás pensando es súper válido porque eso es lo que estás creando en tu entorno, en tu ser, en tus relaciones, en tu persona, en la comunicación con el resto, con los hijos, con los jefes, o con los compañeros, con la vida entera. O con las parejas, ¿no? O con las parejas. Entonces, si tú estás pensando constantemente de que eres cachudo, por ejemplo, que es un caso recurrente de alguna gente, de pacientes que yo atiendo. De programar, de tener súper en el programa, o sea, digamos como el rating. Los pensamientos, así como en la televisión, tú le pones el rating al pensamiento recurrente. Los seres humanos estamos, lastimosamente, bien o mal, creo que es parte del ejercicio que nos tenemos que poner. A ver, estamos preprogramados con conversaciones negativas, ¿ya? Y de esas conversaciones negativas siempre hay el top 5, top 10. Ahora, ¿por qué sucede eso? Claro. Y tienes que enseñarle a tu mente a decir, ok, cambia de canal, o no pegas eso. Pero, ¿por qué sucede? A mí me encanta siempre conversar del origen del problema y no de la consecuencia. Sí, claro. Ya, ¿qué es lo que origina que la señora de la casa esté revisándole el teléfono al pobrecito del marido? Pobre hombre. ¿Verdad? A cada rato y se duerme y agarra el dedo y le pone ahí en el teléfono. Bueno, ¿por qué estar pensando constantemente que te están siendo infiel? A veces te quieren descubrir lo que no hay o interpretar. Es como una persecución. Sí, pero típicamente si tú buscas, encuentras. Típicamente. No necesariamente encuentras. Es que típicamente si tú tienes un pensamiento recurrente de que tú eres cachuda o cachudo, es recurrente esto de pensar, ¿se estará yendo al gimnasio? Yo también voy a ir a ver. Le pongo GPS en el carro. Hoy tengo unas amigas que no sabes y que si no encuentras GPS le ponen un celular de 50 dólares ahí escondido encima de la llanta. O sea, yo he oído cosas que a mí, a Susy Dalgo, a mí no se me ocurrió en los días de mi vida pensar así. ¿Como cuál? Como ponerle un GPS en el carro a la pareja mía para ver si de verdad se está yendo al gimnasio. Yo conozco gente que se va al gimnasio, deja el carro parqueado de dos cuadras más allá. La mujer pasa con otro carro con ojos negros todos, mira. Con vidrios negros. Y se van al motel a pegarse un palo felices. Regresa, coge agua, se echa agua, regresa a la casa. La estrategia es igual. Conclusión, lo importante. Qué pereza, qué pereza. En este programa usted está aprendiendo, no le ponga el GPS en el carro. ¿Dónde se le puede poner el GPS? Yo no me meto a eso. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que soltar y hay que negociar. Yo creo que realmente, y esto es, y te lo pregunto, te lo pregunto. Siento que, en resumen ejecutivo, ya tal vez la sociedad se está transformando, estamos en constante transformación, pero también todo nuestro entorno sociopolítico, religioso, sea patriarcalismo, lo que sea, ya, yo pienso que las emociones son un negocio. Y cuando digo esto, a veces la gente dice como, ¿cómo puedes compararlo con eso? Le digo, no, eso lo hace más importante, porque estás negociando un intangible. El dinero lo puedes volver a hacer, un montón de cosas, pero cuando pones tus emociones, ese tiempo, tu atención, es un invaluable, es un invaluable. Y ahí tú negocias con tu pareja, ok, ¿cómo son los términos de fidelidad o de lealtad? Porque yo, por ejemplo, yo soy súper abierto en un montón de cosas, lo que tal vez a mí me molestaría, a mi límite, es que haya una relación paralela. Porque de repente la gente se escapa por ahí, lo que sea, ok, pero yo pienso que hay que negociar. Está bien que se escapa. A ver, hay que negociar al principio. A ver, no, hay que negociar al principio. Lo que está mal es decir, yo lo voy a cambiar. Ya saben que el hombre es mujeriego y dicen, no, conmigo no va a ser así. Entonces, a ver, déjame ver si entiendo, porque esto se está poniendo bacán. Entonces, yo puedo a mi pareja así decir, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo te amo, ok. Pero a mí me gusta vacilar. Entonces, yo voy a vacilar. No, tú puedes decirlo, pero ahí está la pareja que yo conozco algunas que dicen, está bien, contale que no te enamores. De verdad. Claro, obvio. De verdad. Entonces, ahí hay una pareja abierta, pero si él hace esa vaina y ella dice que sí, ella también puede hacer la misma vaina. Son saludables esas relaciones que creo que tengo que irme a un corte. Ya, tengo que irme a un corte, pero se quedan tantas preguntas. Apóntenas. Qué bueno que nos estén viendo y nos está viendo en HD gracias a Xtreme. No importan los lugares ni las edades, todos son bienvenidos en el mundo de posibilidades de Xtreme. Internet 100% fibra óptica para jugar online, ver huevos fritos, ver tus películas y series favoritas, tiktokear sin parar y mucho más. Son infinitas las posibilidades. Contrata ahora, ahorita. Xtreme Internet 100% fibra óptica. Nos vamos a un corte y luego vamos a ver, vamos a enterarnos si es saludable el tú con tú, tú con tú. Regresamos a la velocidad de Xtreme. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Denilson, tengo 26 años de edad. ¿Por qué tengo que estar en combate? Porque soy creador de contenido, porque soy fuerte. Yo me considero una persona súper competitiva. ¿Algún día quisiera ser como Jorge Heredia? Porque es lindo. Porque es handsome. Y algo increíble. Acabo de enterar que tenemos que pagar la patente municipal por tener un RUC. O sea, yo tengo que pagar porque trabajo. ¿Qué tipo de vacuna es esa? Y la cuñada de nuestro jefecito coge y cita a esta foto de este ciudadano y le dice, este, no tenemos parques, pero sí tenemos algo que quito, no. Dos puntos, nalgas. No, 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 no. Cuando tengas problemas legales, hay varios aspectos que debes tomar en consideración para la mejor defensa de tus intereses. Experiencia, capacidad, preparación académica, confianza y seguridad. Todo eso lo encuentras aquí. Deja tus problemas legales en nuestras manos. Estudio Jurídico, Rosero y Asociados. Regresamos a los huevos fritos. Y ahora sí, vamos a hablar de... No, nos quedamos con una pregunta. Estábamos hablando de las parejas que, bueno, como un acuerdo, deciden... De mutuo acuerdo, sí. Sí, de mutuo acuerdo deciden tener relaciones... Pareja abierta. Abiertas. Sí, se llama pareja. Una pareja abierta, de ser una pareja abierta. ¿Son saludables este tipo de relaciones? No, no lo son. Y te voy a decir por qué, cómo funciona. Porque todos los seres humanos, todos, por más que queramos tener un palo con alguien... Todos, porque todos queremos. Todos queremos siempre la otra tiene... Le tengo hambre, ese tipo le tengo hambre. Cualquier cosa que uno le tiene hambre. Y bueno... Yo no, yo no. Pero uno puede tener el hambre porque ahí está, el ser humano es así, pero para eso tenemos control. Correcto. Para eso tenemos autocontrol y tenemos que saber que ahí no me voy a meter justo con la persona que me está dando un poco de hambre a escribirme con él. A ponerle solicitudes en Instagram. Entonces, lo que pasa con el cerebro es que al cerebro le encanta ser exclusivo. ¿Cómo es eso? Solamente contigo. Entonces, si tú abres una pareja, a alguien ahí no le va a gustar. Uno de los dos va a comenzar... Chuta, esto se me está yendo de las manos. Claro. De hecho, se les va de las manos. De hecho, hay mucha gente que se divorcia porque... Hagamos un trío. Tanto jodió que él quiere hacer trío. Tanto jodió que él quiere hacer trío. Vaya a hacer el trío. Y yo le digo a ella... Porque yo he visto casos que después a ella le gustó más y el que se queda pateado es el man. No voy a contar, pero... Ya, ya, no vas a contar. No, no. Ni que fuera Danilo. No puedes. Danilo con todas las historias de los amigos. Dios mío, santo. No, no, de los amigos. Dani, no. Pero hay casos donde las mujeres no quieren participar. Lo hacen para complacer, para que no la deje. No, que fuera. Para que no la deje. Para que no la deje. O sea, se vuelve una condición, ¿sabes? Se vuelve una condición. O me das gusto en esto. No, vete pues, coño. Pero vete. No me jodas. Yo tengo una sexualidad contigo. Yo siento que el espectro sexual es algo que tiene que respetarse tanto. Hay una actividad que a ti no te gusta. A ti no te gusta que te laman la oreja. No tienes por qué hacértelo. Eso es algo que yo pienso... Hay esas lenguas que tanto... Esas lenguas mecánicas. Esa lengua clan, ¿no? Cómo es una relación saludable. Y hablamos de sanación porque precisamente el tema... Bueno, hay desde la comunicación, la intimidad, el respeto, confianza, compromiso, compatibilidad, apoyo, solidaridad. Hay muchos factores en el tema de la pareja que influyen. Oye, Javi, querido... Pero, ¿cuál es el... ¿Qué tan importante es dentro de esta... El... Le han cambiado los porcentajes a través del tiempo. Ok. Y yo siempre digo, el... Lo importante es que lo hace la pareja. Porque hay gente que decide después de 20 años que... Vámonos a pegar un palo por lo menos una vez cada semana porque estamos como cada mes... Si yo necesito más... Correcto. Y llegan a un acuerdo y entonces ellas dicen, bueno... Lo pone en el calendario en el esquema. Hay que agendar el día que uno va a tener... ¿Por qué? Porque la mente, que es una maravilla para cagarnos o para construirlos... Dice, el miércoles es el palo. ¡Qué moderno! Entonces, el miércoles... Báñate. Se supone que todos los días, o sea... La que está agendando, Javi, ya lo veo. Entonces, cuando el cerebro ve miércoles... Miércoles, aquí se tiene ese... Como sin ti. Yo tengo mi consolador. Entonces, cualquier cosa de esas cosas. Pero tenemos que tener mucho sentido del humor con la sexualidad. Cuando todo se hace con sentido del humor, como me río de mí, me burlo de mí... ¡Ay, qué bestia! Ya se me bajó. Comencemos de nuevo. La capacidad de poder celebrarnos a nosotros mismos tiene también el poderoso... El poder de también reírnos a nosotros mismos y disfrutarnos. Es que tenemos que burlarnos de nosotros. Y algo de la salud, Javi, que justo te quería decir y que es muy importante. Y tú sabes, y todos saben que yo siempre trato de recordar esto. Es chévere. Porque últimamente en los medios tenemos un montón de mensajes estimulantes... Que yo a veces creo que no son los correctos porque hablan de sobreestimulación. Muchas veces de prácticas riesgosas. En un mundo como el de ahora, que en todo, no solo en lo sexual. Hay un montón de temas que uno tiene que cuidarse. Un montón de situaciones clínicas. Por favor, es cuando más hay que chequearse. Cuando más tienes que cuidar a tu pareja. Si estás en pareja, sobre todo, chequeos continuos. No solo piensen en el VIH, que ustedes saben que yo toda la vida apoyaba a las fundaciones y creo en una causa que es fácil de controlar teniendo control y cuidándose. Sino que hay un montón de situaciones más. Que es mejor evitárselas. Cuídate tú, cuida a tu pareja. Eso es importante. Y a veces eso no se habla. Para el VIH, ¿existen los... esto no se debe hacer o todo vale? Todo vale en consenso con la pareja. Ok. Todo vale con consenso con la pareja. Pero cuando decimos todo vale, todo vale. Todo vale... O sea, si quieres usar un extintor no va a entrar. Pero hay consoladores, hay... O sea, hay hartos juguetes. Yo te estoy abromeando con el chiste de la vieja que quiere... Ese rojo, ese es el extintor, señora, ya. No se me... Claro, claro. Pero cuando es de mutuo acuerdo, de aquí, de que sale de tu corazón, de que dice, ¿sabe qué? Sí, vamos a hacerle. Porque lo que hace esta mal creencia, porque es una creencia o heredada o copiada o por religiosidad, que eso, cuidado, es pecado. No, por ahí, ¿no? Ese agujero, ¿no? Porque es el tema de lo que hablamos de la programación. Pues es una programación que viene heredándose. Entonces hay mucha traba y bloqueo emocional con respecto a la sexualidad. Yo conozco hombres que dicen, no, solamente encima, misionero, el resto es pecado. No, señor. O sea, Jesús no puso esa vaina en la Biblia, que eso es pecado, es misionero. ¿Está en la Biblia eso? No existe, yo no sé. Yo tengo unas historias que de repente termina, vuelve con el mismo y la mujer viene con un truco nuevo. Es que lo aprendiste con el otro. Es que eso todo es machi. Vivimos en un mundo machista. No se les ocurre. Patriarcalismo total. Entonces uno de los problemas que tiene la sexualidad humana es el machismo. Es uno de los más grandes. Hay hombres que tienen, así como yo te digo, misionero, él encima ni siquiera la deja subir a ella porque ella no tiene orgasmos. No sirve. La mujer encima. Aburrido, un hueso ese man. Y haga de todo. Haga el 69, 71, haga lo que le dé la gana. Aparte que recordemos que la mujer, sí, recordemos que aparte la mujer tiene una sexualidad diferente que llega a su plenitud en un viaje mucho más largo porque es muy orgánica. Claro, entonces... Tenemos otro cerebro. Totalmente. Pero al final, cuando tú ves los exámenes de un hombre, máquinas que están conectadas, exámenes científicos que los hacen, ya después te digo, pero ese no va a decir al aire. Claro. Claro, claro, claro. Sí, ya sabes, ¿no? Ah, ya. Entonces me está vacilando, ya. Ahora, viene esta historia de decir, ¿sabes qué? Yo te amo por sobre todas las cosas y el amor no es una emoción. Se ha confundido en la historia de la humanidad que el amor es que yo lo amo. No, esa es la estúpida enamoramiento. El amor, exactamente, es la realidad que es el mismo químico que se crean los perros cuando vieron al dueño. No, pero esto no está comprobado. Es el mismo químico, sí. Pero los perros no tienen mente. No, tienen instintos. No, no tienen mente. Nosotros los humanos tenemos mente. Entonces, por eso cuando duermen los perros ahí, están humanizando. Yo adoro los perros por si acaso. Tengo como tres nietos perrunos. Este, pero en mi cama no. En el piso, por ejemplo, si son cuatro patas para... Si yo tengo dos es para yo caminar encima, no estar en cuatro. Yo no soy perro. Pero depende. Claro. Depende. Pero eso ya son otras cosas, otras ligas. Pero el amor es una decisión. Ok. Y si yo decido amarte, si yo me considero una persona de amor, yo voy a vibrar alto y yo voy a hacer todo. La infidelidad viene no para cagarte a ti. Yo no soy infiel a ti. Yo soy infiel a mí. Yo la embarro conmigo mismo y me impersona. No hay... O sea, los hombres tienen una capacidad intrínseca y con todo respeto, porque los amo, ya saben que los amo. Este, se dejan agarrar en los cachos, así. Es que, ¿sabe qué? Es que, ¿sabe qué? Es que ellos no dejan... Yo siempre digo... Es que también hay muchas zapas. Ellos no dejan migajas. Pero, Susi, querida... Ellos dejan pambagué. Hay algo... De verdad, total. Recién horneadito. Susi, algo importante, que también justo yo siempre... Yo pienso que más que la música es el idioma del alma, es algo para mí tan importante. Y justo hoy en la mañana que hablamos de Quincy Jones y Barbra Streisand y tal, hay un grupo español a mí que me encanta, que se llama Barry Brava, y ellos hacen una canción que es un homenaje a Rafael Acarra. Y justo hoy día, antes de esta conversación, venía pensando en una frase que dice, que contigo es imposible, porque a ti lo que te gusta del amor es empezar. Y eso no es amor, eso es el enamoramiento. Y van de uno en otro diciendo con este sí, por eso. Y no solo el hombre, mira la mujer, listo, los siete esposos. ¿Ya? Porque dicen, y mis amigos que han estado casados y tienen mucha experiencia, cuando yo empecé mi relación me decían, Daniel, eso es el primer año, las flores, la adrenalina, no sé qué. Eso dura un año y medio máximo. Pero de ahí, ahí tú tienes que ver cómo es tu nivel de vida en convivencia. Y lo que yo creo, lo más importante en el amor es la comunicación. El día que te levantes y no tengas nada que hablar, ahí sí piensas en irte. Pero si no, el resto de las cosas, la toalla se puede recoger. Es verdad, las toallas se recogen. El que la encuentra, la recoge. El que la encuentra. El que la encuentra. El que la deja mojada encima. La importancia del sexo, antes de pasar a las preguntas, la importancia del sexo en la pareja. Es muy importante, es muy importante. ¿Qué es lo que le suma a la pareja? Una pareja que no tiene sexo no es matrimonio. No me importa si están casados o no. Una pareja que vive en comunión. En comunión, no estoy hablando religiosa, por Dios santo. Sino en comunión de dormir juntos. O de no dormir juntos, pero viven en la misma casa y se encuentran para tenerte. O para conversar y se quedaron rucos. Y ya roncó, me fui a mi cuarto. Y tienen esta intimidad. Eso es una pareja. Constituida, eso es un matrimonio. El resto son convenios de... No importa si es una vez a la semana, si es tres veces al día. Hay gente que lo hace todos los días, todos los días como religión. ¿Varias veces? Y es varias veces. ¿Igual son infieles? A ver, hay un tema también que creo que... Y no tiene que ver con si tiene elevada la testosterona, porque la señora tira con él tres veces a la cantidad. Eso tira a decir, Susi querida, y es un tema muy importante que nos encantaría, y que, como te decía en el camerino, que nos visite siempre, hay un tema muy aparte, que ya es el extremo, que se llama la hipersexualidad. Y eso no tiene que ver con que no es que, como decimos, es que es muy arrecho. No, eso ya es un tema aquí, en tu mindset, y tiene que ver con validación. Y tiene que ver con temas de aquí. Y también tiene que ver físicamente, porque hay hombres que tienen más testosterona que la normal. Y esa testosterona es la que necesito... A cada rato, a cada rato. Necesito, necesito tener... Y también hay hombres que casi no tienen testosterona, y las mujeres están... No te exito, entonces... De viaje, de viaje, de viaje. Las mujeres están quejándose mucho de que es que él no quiere, y él no quiere, y él no quiere. Está pasando cada vez más. ¿Y por qué? Por el celular. Se pasa metido en el teléfono. ¿Y qué hace el celular? A ver, después del machismo, esto es quizás también... El acabador de las relaciones es... Es el teléfono. WhatsApp, Instagram, las redes, TikTok... Ok. Porque ha sido creado para hacernos adictos de la dopamina y de la oxitocina. Cada vez que alguien te pone me gusta, el cerebro dice, hace como fiesta. Y se inventa cinco historias, vendo cinco millones. Cuando te ponen el Ola Ingrato. Por eso te digo, no, y ya por si acaso te inventas cinco historias en tu cabeza, que una voy y la dejo, una en TC, una en Guavisa para que hagan producción. O sea, te juro, de verdad, el cerebro se inventa. Lo que más afecta, ¿no? El machismo y las redes sociales. Y dicen, por si acaso, cuando te levantes, no cojas el celular para las redes sociales por lo menos media hora. Si no, antes de tu desayuno estás friendo con el huevo frito, tu cerebro y toda la mañana... Nosotros le preguntamos, antes de ir a las preguntas y ya para terminar el programa, le preguntamos al huevo inteligente. Que el huevo inteligente es nuestra inteligencia artificial, ¿no? Le dije, dame tres motivos por los que no puedo dejar de tenerse. Aquí me puse, primera respuesta, es rico. Nada básico. Nada básico, ¿no? Te juro. Segunda respuesta, elimina el estrés. Es real eso. Ciento por ciento. Ciento por ciento. Ciento por ciento. Un orgasmo diario vive tranquilo. Y antes de dormir. Y antes de... Porque los hombres segregan una hormona que los pone rucos en dos minutos. De una. Converse aunque sea dos segundos, un rato. Bueno, a mí me da hambre. La tercera, la tercera, a mí me da hambre también. La tercera, salud física. Es un buen ejercicio, aunque sea un minuto por huegallo. Es porque cardiovascularmente te funciona mejor el corazón con tu pareja. Ok. Esto es científico, no con la amante. Con la amante va a taquicardia full. Oye, Javier. Me va a llamar, me va a llamar, ya mismo me timbra. Con la amante, está comprobado científicamente que la gente que tiene amante se muere por infartos por eso. Wow. ¿Qué? ¿Por lo que toma la pastillita? No, por el estrés. Por el estrés que genera. Tener amante genera un estrés del hijo de su madre. Eso genera todo el cortisol. Pero que depende del nivel del amante. O sea, si ya es. Es que, a ver, me han contado. Me han contado. Me han contado. Pero te estoy hablando científicamente cómo funciona. Y funciona así. Entonces, usted debe con su mujer siempre, con su pareja siempre. Hace cortisol las amantes. Entonces, buen ejercicio. Baja el cortisol, es buen ejercicio. Es rico. Es rico. Porque es rico. Yo le digo a las mujeres que hay una que hizo esa cagada. Pero yo le digo figurativamente, porque si ya me conoces durante una terapia de una hora que yo hago, ya sabe que no lo estoy diciendo literal. Porque después de todo me dice, la verdad es que sí me gusta tener c***, sino que me da pereza. Entonces yo le digo, bueno, entonces tatúate aquí que diga sí me gusta tener c***. Y fue ese tatuado, la hija de su madre. Vision Board, Carta de Logros, todo. Entonces yo le digo, mira qué locura. Bueno, vaya a tatuarse. Si le gusta, tatúese. No, no, tiene que tatuarse algo representativo en uno, ¿me entiendes? Claro, claro. ¿Qué hubiera sido este programa con Danilo? Dios sano. No, gracias a Dios ha sido un programa llevado a la altura. Como siempre. No, lo extrañamos, lo extrañamos al negro. Sí. A ver, tenemos preguntas. Vamos a las preguntas. Arantza A3A, Daniel C, a emoción que contagia y alegra al público. Eso fue cuando hablamos de la película Maestro, por Dios. Gracias. La vi. Yo no sabía que estaba en Netflix. Yo no sabía que Bradley Cooper estaba interpretando, perdón, que la película se basaba en la vida de Leonard. Se me fue a meter a mí la pedido. Sí, bueno, uno de los. De la orquesta de la Filarmónica de New York. No, uno de los mejores directores de orquesta. Exacto. Bernstein, Leonard Bernstein. Yo lo recuerdo vivo, ¿no? En nuestra época, él todavía estaba muy activo. Viste los detalles de producción que te dije. Es demasiado. ¿Cómo te cuentan la historia, los formatos, cómo cambia blanco y negro? Bueno, recomendado. Vean esa película, vean buen cine. Está en Netflix desde el año pasado y yo me enteré por la nominación. Bradley Cooper, hoy, de verdad, mi actor favorito. ¿Qué ves? Por el culpa del maldito celular. Jorge Moyal, mis brothers, pongan una pelada guapa allí porque si no van a perder seguidores. Salud de la Florida. Aquí está. No, ya perdieron seguidores. No, no, aquí está la pelada guapa. Nosotros como el champán, cada año que pasa más plenitud y seducción, por favor. Sí, correcto. Vamos. Madure, es carácter y elegancia. Gabriel Marín, 9743, sorteen algo para llegar a los 100K. Ya los quiero ver con la placa, es verdad. Ogrita se fue Danilo a ver la placa. Vamos a tener que sortear algo. Leonela Arturo de Todo un Poco 7820. Saludos, ilustres profesionales, mire usted. Les confieso que los empecé a ver hace poco por sugerencia automática del YouTube y simplemente me encantó su contenido. Siempre los he admirado. A Pime y Danilo Ro. Y también a Danielito Sea. Se nota que él es el aliñado del grupo. Inviten más seguido a Pelacho. No me etiqueten. Yo soy de todos los mundos. Siempre viene. Yo sí tengo calle. Gracias, Leonela Arturo. Eso es bueno para la pareja, tener una sola cuenta social juntos. No, me parece que es too much. Cada uno tiene que tener su individualidad. Pero si tú estás poniéndole like a mujeres que están casi en pelotas, pero está ahí y la tipa ve, porque ustedes ven todo. ¿Cuánto ponen? Yo no sé. ¿Dónde salen las mujeres casi en pelotas? Cuidado, te pedimos ahorita a ver tu lupita, Elisa, que ahí vemos lo que te gusta. Entonces, si tu pareja te dice, a mí me gustaría mucho que tú no sigas o le pongas like. Puede verlas, ¿me entiendes? Porque de todas maneras la va a ver. Pero el like me molesta. Tú no lo vas a hacer. Sí, lo vas a hacer. Porque te lo está diciendo de manera súper asertiva. Pero eso, el colmo, que tú hagas eso. Entonces, comienza joder, joder. El reclamo, ¿no? Joder, joder, joder. Pero a ver, algo que es verdad también, mi Susi querida, como dice el dicho milenario, para cualquier rote, cualquier descocido, así como hay a la gente que le gusta ver, hay un montón de gente ahora que es al revés, que tiene esta necesidad de ser vista, de ser idolatrada, admirada por sus atributos físicos. Eso que se llama Only Fans. No, no, porque ni siquiera necesariamente ahí, en cualquier cosa, que haya una pantalla y este provocación exceso. Hay mucha gente que enseña lo que tiene y cada uno tiene el derecho de hacer lo que le dé. Lo que le dé la gana. Para cualquier foto, cualquier descocido. Darwin, Eduardo Freire Sedeño, hola. Si este programa fuera una película, hace rato ganaban el Oscar en todas las categorías. Qué chiste. Gracias, Darwin. Y eso que no sabe tras bastidores. Dayanara Suplewiche9330. Chicos, me encanta su programa. Adoro la elocuencia de Daniel para comunicar y también para pelear con Danilo. Y a Pymel siempre como los vino. Gracias. Dayanara. Bellos chicos. Otro, sí. Génesis Caixa 8940. Hola, huevos. ¿Cuánto aprendí en este capítulo? Qué bacán. Gracias. ¿Contexto? Pelancho y los lugares raros. Ah, las historias de fantasmas. Wow. A ver. Werek 5047, el mejor programa. Gracias, muchachos, por ayudarnos a transportarnos a Ecuador. Saludos. Dios los bendiga. Nos escribe, nos escriben muchísimos migrantes. Sí, qué bello. Muchísimos migrantes. Qué bello, qué bello. Estás unido. Nos esperan en New York, es la ciudad que más nos ve. Paula Cordero García, son los máximos amos del programa. Saludos desde Cuenca. Viva Cuenca. Santana de los Cuatro Ruedos. Viva Cuenca. Hoy comemos rico, sí. Hoy comemos bien rico porque nos visitan las empanadas de Chabuca. Qué bello. Empanadas al horno con rellenos peruanos. Cuentan con deliciosas variedades de los cuales destacan la de ají de gallina, la de camarones y la limeña, que son típicas peruanas. Tienen dos locales, La Matriz, en la Avenida Francisco de Orellana, frente al Centro Comercial San Marino, al lado de la Alameda de Chabuca. Riquísimo. Qué madre. Riquísimo. No voy a hacer tiempo, ya voy a ir. Y también están en San Marino y en el Centro Comercial, perdón, frente a San Marino y en el Centro Comercial Albán Borja, local 92, diagonal a la ATM. En Instagram están arroba empanadas de Chabuca. ¿De cuál me trajeron hoy? Dígame. Buenas noches. ¿Dónde está? Un saludo a nuestra amiga Flor La Rosa. Gracias. Muchas gracias. Hola, Florcita. Buenas noches. Gracias por invitarnos a esto. No se preocupe. Estamos para apoyar. Bueno, en esta noche te hemos traído cuatro variedades, en la cual es el ají de gallina, que acabas de pronunciar. Tenemos la limeña, que es carne con aceitunas y pasas. Y tenemos choclo, jamón y queso. Y la tradicional, que es de queso también. Qué rico. Tenemos siete variedades, en realidad. Siete variedades. Sí, pero hoy te han traído. Y nos han traído chicha también. Sí, te hemos traído el jugo típico del Perú, que es la chicha morada, a base de maíz morado, canela, piña y limón. Me fascina. Buenísimo. Es el mejor jugo del Perú, en realidad. Es el jugo tradicional. Y a la vez también hemos traído nuestras salsas de ají, que son dos, que es el ají rocoto y el ají guacatay. Y a la vez... ¿Cuál es el más picoso? El rocoto. El rocoto es el más picoso. El más picoso y el ají guacatay. ¿Tú sí le das a la gente? ¿De qué parte de Perú eres? Soy de Lima. Ay, me encanta tu ascenso. Muchas gracias. Extraño ahí mi costa verde ahorita en pleno verano. Esto es un nuevo producto de ustedes, las salsas. En realidad ahorita ya estamos empezando con las salsas, ya a venderlas en su frasquito, en un caso que ustedes quieran llevar, ¿verdad? Para su almuerzo, una fiesta. ¿Esa es salsa de olivar? Este de aquí, hemos traído justo la salsa de la guancaína, que es típico. El olivar me llevo yo. Y la crema de olivo, obviamente, a base de aceitunas negras. Normalmente yo invito a mis amigos y siempre llevo la guancaína. Es espectacular para las parrillas. Eso se lo devoran automáticamente. Bien, 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 bien. Así que espero que hoy de justo. No, muchísimas gracias. Y bueno, voy a visitar la Alameda de Chabuca. Muchísimas gracias. Están invitados todos. Voy a darme una vuelta. Gracias a ustedes por invitación. Gracias a vos por venir. Gracias. Si quiero una empanadita o algo. Antes de terminar, y justo que acabamos de hablar de comida, ¿es importante la alimentación en la relación de pareja? Es importante en la relación de uno. Ok. Y si uno se hace cargo de uno, no es que, ay, me hiciste dieta. No, mi amor, usted coma lo que hay. Si no quiere, no coma. Ok. Pero uno tiene que cuidarse. Ya. Y uno tiene que comer de todo en el planeta, pero poquito. Eso es lo jodido. Y hacer ejercicio todos los días, media hora. Eso es más jodido todavía. Pero no creas, yo ya regresé, ya retomé con mi trainer. Eso es todos los días. ¿Estás feliz con los resultados? Sí. ¿Hay resultados? Sí, pero ¿sabes qué? Lleva un mes sin chupar. Bueno, ya regresé, tuve un eventito. Pero a ver, a ver, son los balances en la vida. Eso no es ni tanto ni mucho, ni poco, ni nada. Mira, ¿sabes qué? Justo aprovechando que tenemos aquí parte de ese sol maravilloso peruano que nos ha venido a visitar con el intangible de exportación de región América Latina más importante que tenemos, que uno de los más importantes, que es la gastronomía peruana, justo Ale Yosa, que, bueno, pues, tiene el privilegio de servirla y ha estado aquí en Huevo Fritos, nos ha acompañado. Ella tiene una filosofía que se llama Train for Happiness. Y cuando tú vas a su Urban Detox Center, esto es un producto de exportación de Perú increíble. Ya está en Madrid, en Chile, aquí en Ecuador, recién abierto en Panamá, bueno, y ya se me sale el peruano. Ya, uno estaba por todo lado. ¡Ya, pero cuenta! Pero escucha esto. Escucha esto. Cuando realmente entiendes para qué es el ejercicio, ya, no es para bajar aquí, bajar acá, es para aquí. Para tu mente y tu corazón, para tu mindset. Y créeme que ahora que he retomado mis entrenamientos con mi trainer, es eso. No es porque voy a estar más flaco, ni regio, ni tal, porque soy yo ya. Está bueno. Es para tu felicidad. Lo cual también está bueno. Sí, pero es para tu felicidad. Y eso te juro que lo recomiendo un montón, porque Ale Yosa dice Train for Happiness. Ella tiene más de 15 años en este negocio y ella dice que cuando alguien se acerca y dice, ay, quiero entrar a tu gimnasio porque veo que todo el mundo es regio y quiero bajar aquí, bajar acá, le dicen, no, cajo, no es para ti. Esto es porque vienes tú aquí a estar en movimiento, que tu alma, tu cuerpo estén en movimiento. Y creo que de eso se trata hacer ejercicio, que tu alma, tu corazón y tu cuerpo estén en movimiento para que los tres, ahí tenemos que tener otro programa contigo. Estuve viendo de que todo es en tres y por eso cuerpo, alma, espíritu y en movimiento los tres, ahí hay una sinergia y total armonía. Por eso, ejercítese. Listo, Danielito, momentazo sea. Pero es la verdad. Hecho, hecho. Mi querida Susi, un gusto verte. A ti, a ustedes. A ustedes. Qué lindo conversar contigo. Y sí, ojalá puedas regresar cuando esté Danilo para que puedas ayudar a ese hombre. Ay, pero Guita está de After con Mickey Mouse, por lo que vio redes sociales. Cuídense mucho, nos vemos el lunes. Descansen y buen fin de semana. Chao. Gracias. Llegó a ustedes. Cuando tengas problemas legales, hay varios aspectos que debes tomar en consideración para la mejor defensa de tus intereses. Experiencia, capacidad, preparación académica, confianza y seguridad. Todo eso lo encuentras aquí. Deja tus problemas legales en nuestras manos. Estudio Jurídico, Rosero y Asociados. Gracias. 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 Gracias.